Es miembro de la Plataforma Ciudadana Una Nueva Oportunidad. Está don Jorge Silva, que es Coordinador Político del Movimiento Socialismo, para hablarnos del Código Penal. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Para seguir hablando del Código del Sistema Penal. José Antonio, hay varios sectores que se han pronunciado, que han observado, el nuevo Código Penal. Han habido varias medidas de presión, paros cívicos en diferentes regiones del país, que están rechazando y pidiendo la abrogación del Código Penal. ¿Por qué tendría que abrogarse la ley del Código del Sistema Penal? Mire, lo que comenzó siendo una demanda casi gremial de los médicos, se ha convertido en un movimiento nacional de muchísimos sectores, que no solo ya son gremios que tienen observaciones puntuales a un artículo u otro del Código Penal, sino a la norma en su conjunto, ¿no? Y en estos días, la movilización de los médicos ha durado cincuenta y tantos días, la gente ha comenzado a conocer los detalles, los alcances, los procedimientos del nuevo Código Penal, y ahí hay un proceso de debate en redes sociales, en las universidades, en colegios profesionales, que muestran que esa norma no ha sido prolijamente elaborada, el más no ha creído conveniente poner en consideración esa norma antes de aprobarla, como se hace con algunas otras normas, yo creo que ahí han cometido un error de creerse autosuficientes, y creer que porque tienen dos tercios en el Parlamento pueden aprobar cualquier norma. Y finalmente, la mayor parte del pueblo boliviano ha votado en contra de las autoridades judiciales que se eligieron el 3 de diciembre, ¿no? El voto nulo fue mayor, mucho mayor que el voto válido tal. Entonces, la gente tampoco confía en los operadores de justicia. Poner esa norma en manos de estas autoridades judiciales no le inspira confianza a nadie. Es decir, entonces, ¿es por eso que hay que abrogar esta ley? Por varias razones. Yo creo que el gobierno ya da una señal al derogar dos artículos y decir vamos a tener un año de socialización o de debate, pero si esa es la intención, revisar el Código Penal, lo que corresponde es abrogarlo y después someterlo a una revisión a fondo, ¿no? Bien. Don Jorge Silva, ¿qué opinión le merece este pedido de varios sectores? Lo de Cochabamba ha sido contundente. Ya no piden la derogación de un artículo, sino la abrogación del sistema penal. Sí, lamentablemente, César, estamos definitivamente en una lucha política, ¿no? Entre dos visiones de país. Que, en este caso, esta otra visión de país que representa la oposición política en el país utiliza cualquier elemento, cualquier instrumento, cualquier herramienta para fines políticos que ya lo han venido implementando, César, no ahora, sino desde el momento que el movimiento al socialismo asume la conducción del Estado. Por lo tanto, podríamos decir que a la oposición política no le interesa la justicia, no le interesa la educación ni la salud, ¿no? Sino lo que le interesa son objetivos políticos que se han trazado. Están utilizando ahora el tema de la justicia para un desgaste al gobierno, un desgaste y un ataque al presidente Evo Morales, un desgaste y un ataque al movimiento al socialismo, ¿no? En el fondo, ese es el objetivo que ellos tienen. Que están utilizando hoy día el tema del código del sistema penal es un pretexto. Lo han hecho anteriormente, en diciembre, con el tema de las elecciones judiciales. Eso nos demuestra, César, que a la oposición política no le interesa la justicia. Lo que le interesa son objetivos políticos que se han trazado y que están develados en la actual coyuntura. Sí, mire, este argumento lo hemos escuchado ya varias veces, de que todo lo que hace la oposición es político, dice la gente del gobierno. ¿Por qué sí? Porque ellos se han arrogado durante 12 años la exclusividad. O sea, los únicos que podrían hacer política en el país son los del movimiento al socialismo, ¿no? Y eso creo que no se sostiene en ninguna concepción democrática. Todos tienen derecho a hacer política, ¿no? Y las manifestaciones que están en las calles de muchos sectores sociales que fueron aliados del proceso de cambio, que fueron, algunos de ellos, orgánicamente incluidos en la CONALCAM y otros organismos, movimientos sociales favorables al gobierno, están ahora en una posición contraria. La central obrera boliviana, por ejemplo. Hoy es parte del CONADE. La central obrera hasta hace algunos meses era parte del esquema de las organizaciones sociales que apoyaban al gobierno. Pero resulta que ahora que la central obrera está encabezando un organismo donde hay muchísimas organizaciones populares en contra de una medida del gobierno y pidiendo que se respete el voto popular, en ese momento se los acusa de hacer política. Y antes, ¿qué hacía la central obrera? Hacía también política solo que a favor del gobierno. Ahora hace política en contra del gobierno y con buenas razones. Sí, José, tiene toda la razón. Si todos tenemos derecho a hacer política. Y el movimiento al socialismo hace política, pero lo hace construyendo, ¿no? Lo hace con propuestas, lo hace con políticas. En cambio, hemos visto en estos 12 años que la oposición hace política destruyendo, obstaculizando, conspirando, ¿no? Oponiéndose a todo, sin proponer absolutamente nada. Han observado 13 artículos, César, de este Código del Sistema Penal, pero la han utilizado como una oposición negativa para pedir la abrogación de todo el código. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta alternativa de redacción a esos 13 o 25 artículos que han observado? La propuesta alternativa ya la hicimos conocer hace varios meses y lo primero que hay que aclarar es que no hay una sola oposición. Hay diverso tipo de oposiciones. Hay una oposición partidaria, hay una oposición parlamentaria, hay oposición de organizaciones sociales, de movimientos ciudadanos que no existían hace dos años y ahora son muy poderosos. Entonces, dentro de estas oposiciones hay gente más de izquierda, más de derecha, no es una masa homogénea ni con una sola conducción política. Ahora bien, ¿cuáles fueron las propuestas? Primero, que antes de convocar a la elección judicial, se hizo el pedido de convocar a un acuerdo nacional para una reforma integral de la justicia. ¿Qué sentido tenía repetir el error de 2011, de hacer una selección de los candidatos, llevarlos a una elección que es complicadísima en su administración porque no se puede hacer campaña? ¿Qué sentido tiene si eso no es parte de una reforma integral de la justicia? Nuevamente el MAS cometió el error de convocar a una cumbre entre las organizaciones afiliadas al MAS. Es decir, no creyó hasta ahora el MAS en la necesidad de convocar a otros actores políticos y sociales y llegar a acuerdos sustanciales. Si hubiese habido un acuerdo integral para una reforma de la justicia de largo plazo, las elecciones judiciales hubieran tenido otro sentido. Y la aplicación de estas normas también se hubiera consensuado en otras instancias que no son las de la mayoría parlamentaria. Pero avancemos. Es decir, ahora la ciudadanía está rechazando el código penal. Ha empezado a conocer, mencionaba el concejal Silva, 13 artículos. Ahora son 15, mañana serán 20 y así sucesivamente. Es decir, se torna saludable la apertura del presidente del Estado de Evo Morales para un debate, una socialización. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, esa es una autocrítica que se ha admitido, que la socialización que se ha realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha sido la suficiente. Sin embargo, la oposición no puede alegar que desconocía este proyecto. Tiene asambleístas tanto en Senado como en diputados y nunca ellos han hecho conocer lo que hoy día los colectivos ciudadanos o las plataformas están haciendo conocer. Ahora parece, perdón, concejal Silva, ahora parece que se hubieran aprobado los 600 o casi 700 artículos, pero sin leerlos. Y uno de los constructores, que es el doctor Lima, que estuvo ayer con nosotros, admite que hay varios artículos que no deberían estar allí. Pero por supuesto, y ahí va, lo que dice José Antonio. Sí, hay varios artículos que la ciudadanía, y tú también los ratificas, está interpelando, está cuestionando. Empezó con el 205, el 137. Hoy día son más. Entonces, el presidente apertura el debate a este código para ver si debatimos los 13, los 25, los 50, cuántos son necesarios debatir y cuál es la propuesta alternativa de redacción, de modificación a estos artículos. Tenemos un año, lo ha planteado el presidente. Entonces, lo que hoy día se trata, César, si quieres hacer política constructiva, es pues construir, proponiendo. Vamos al debate. Debatiremos artículo por artículo los 681 artículos que tiene el código, si así lo quieren. Y encontremos aquellos que se tienen que derogar, aquellos que se tienen que modificar, aquellos que se tienen que sustituir, y quizás haya o exista otros artículos que se tenga que incorporar. Lo hagamos, pero lo hagamos pensando en mejorar el sistema. Pero ¿quiénes tendrían que hacerlo? ¿Quiénes tendrían que hacerlo? El presidente ha lanzado la convocatoria, las plataformas ciudadanas, los colectivos ciudadanos, las organizaciones sociales, la oposición partidaria, es decir, el conjunto del sector de la población boliviana, que hoy día cuestiona el código del sistema penal, sería interesante y propositivo y constructivo, César, que participen en este debate con propuestas, y que no simplemente nos pongamos en una posición de pedir la derogación o la abragación de un código que no lo hemos leído, que no lo conocemos, y que nos hemos dejado llevar por la distorsión en la información, o por la mentira, finalmente. ¿Qué opina de esa propuesta? Mire, yo creo que es insuficiente a estas alturas, porque ya se ha vuelto una demanda social, creo yo, mayoritaria, la abrogación de esa norma, ¿no? Si la gente ya no confía, no conoce en detalle cuántos artículos hay que modificar, lo que nos decía Jorge, ¿no? Pero hay un sentimiento de que esa norma ha sido impuesta, ¿por quién? Por un gobierno que no respeta la Constitución, ¿no? Entonces, poco antes de aprobar esta norma, el Tribunal Constitucional aprueba una sentencia que declara la inaplicabilidad de cuatro artículos, arruyendo que los derechos de Evo Morales, los derechos humanos, están por encima de esos cuatro artículos de la Constitución y tal. Bueno, eso ha despertado una indignación popular, ¿no? Y cuando nos dicen que no hubo propuestas, que solamente se va a obstaculizar la gestión de gobierno, hubo también una propuesta del Grupo de los Seis, expresidentes, jefes de partido, en fin, para elaborar un mecanismo de selección de las nuevas autoridades judiciales. ¿Y qué hizo el MAS? Desconocido esa propuesta. No es que no hay propuestas. Hay propuestas. ¿Desconocido el movimiento social? Esa propuesta que menciona José, yo la he conocido por parte de Carlos Alarcón, ¿verdad? No, se publicó en una solicitada, es la que firman el Grupo de los Seis, así se llama, ¿no? Están jefes de partidos políticos, estaba ahí Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas, expresidentes y vicepresidentes. Seis personalidades políticas mandan un documento indicando que se haga una selección de los candidatos de una manera consensuada. Entonces, ¿qué dijo el MAS? Eso es volver al cuoteo, ¿no? Incluso Carlos Alarcón planteó una fórmula, no prosperó, que se hagan dos listas, una de la oposición y una del gobierno. El propio Carlos retiró esa propuesta, pero hubo iniciativas conducentes a un acuerdo nacional para una reforma de la justicia. Yo creo que tanto la gente del gobierno como de la oposición, en fin, saben que aquí hay un problema de fondo que es el de la justicia, ¿no? Es un problema heredado, no se ha creado en este gobierno, pero ha empeorado en esta gestión. Y uno de los mecanismos por los que ha empeorado, lo reconoce el propio presidente, es la fallida elección de autoridades judiciales. ¿Cómo solucionamos este tema? Yendo al debate, ¿no? Debatiendo y haciendo conocer transparentemente las verdaderas intenciones que se tienen. Cuando José nos habla de una propuesta que han planteado el grupo de los seis, podemos revisar los medios, era una propuesta de varios puntos que era más o menos un enunciado, un pronunciamiento político, pero no una propuesta alternativa de la metodología que está establecida en la Constitución Política del Estado. Cuando Carlos hizo conocer una propuesta, un proyecto de ley, se había observado que para dar curso a ese proyecto, a esa propuesta, se tenía que modificar la Constitución, porque la Constitución aprobada en la Asamblea y aprobada en un referéndum, establece el mecanismo de elección de las autoridades del órgano judicial, ¿no? Y querer entregar esa facultad a un ente colectivo meritocrático, que es lo que proponían de conformar un comité de altas autoridades, era pues delegar una función que también está prohibida en la Constitución, la delegación de atribuciones y competencias delegadas por Constitución. Entonces, les planteamos en ese momento, César, si querían modificar la Constitución para cambiar el mecanismo y el procedimiento de elección. ¿Cuál fue la respuesta? Ah, que queremos aprovechar un referéndum para modificar la Constitución para insertar el tema de la reelección del presidente. Es decir, también se opusieron. Entonces, fuimos nomás, pues, por el camino que nos señala la Constitución en la elección de las autoridades del órgano judicial. José Antonio, que es de la Plataforma Ciudadana, una nueva oportunidad, dice que ahora es un poco tarde esa apertura a un debate. Dice que lo saludable, y como le está pidiendo la opinión pública, sería la abrogación de esta norma y la construcción de una nueva norma. Eso, ¿por qué no puede ser posible para el movimiento socialismo, Jorge? Porque, César, entendemos que esa ya es una posición más política, ¿no? Que ellos saben, ellos permanentemente se donen, inclusive se han fijado plazos, ¿no? Que si no logran derogar o abrogar el código del sistema penal hasta el 21 de febrero, sería tarde para ellos cualquier otra situación. Entonces, hay un objetivo detrás de esto, ¿no?, que es político. La pregunta es, ¿y por qué nos vamos, pues, a debatir artículo por artículo sin necesidad de abrogar, que es la propuesta nuestra? Y modifiquemos los artículos que sean necesarios. ¿Alguien tendrá que ceder? José Antonio. Sí, mira, creo que hay dos comentarios a lo que nos dice Jorge, ¿no? Primero, eso de que no se podía hacer una comisión de alto nivel para hacer una selección meritocrática, porque la ley y la Constitución lo prohíbe. Para otro tipo de impedimentos que están en la Constitución, el MAS no tiene problema en hacer la modificación. y manda al Tribunal Constitucional la decisión de modificar la Constitución o reinterpretarla para habilitar a Evo Morales cuando la Constitución dice que eso no está permitido. Entonces, ¿cuál es el límite para lo permitido y lo no permitido? Lo que le conviene al partido de gobierno. Bueno, así han actuado durante 12 años. Y el sentimiento de la gente es que ya está esto de buen tamaño y que no vamos a seguir permitiendo ese abuso de poder, porque es un abuso de poder. Se han cambiado leyes. El MAS ha anulado la ley de intangibilidad del TIPNIS. Ha propuesto otra norma. Las leyes se pueden abrogar, se pueden cambiar cuando hay una voluntad política y una percepción de que es conveniente hacerlo. O cuando, en este caso del TIPNIS, le convenía al gobierno porque está empecinado en la construcción de la carretera. Entonces, por eso relativizo lo que dice Jorge. En algunas ocasiones sí se puede cambiar hasta la Constitución. No hay problema. Y en otras dicen no, no se puede tocar porque eso es ilegal. ¿Pero hay un objetivo político detrás de esto? El gobierno y la oposición hacen política. Eso digo, no hay una titularidad de la política en el país. Pero digamos, como plazo, el 21F, ¿qué significa? La oposición puede poner muchos plazos. Las organizaciones sociales que hoy día están movilizadas tienen todo el derecho de fijarse objetivos, plazos, de proponer reformas políticas. Claro que tiene todo el derecho y lo están haciendo. Lo están haciendo de manera muy propositiva en las calles y tal. Y eso de que no hay propuesta alternativa, claro que la hay. No solo para la modificación del código penal. Hay propuestas de reforma de la Constitución, hay propuestas de una transición programática. Nuestra propia plataforma ha presentado la Agenda del 21F que contiene que contiene dos cuerpos de propuestas, propuestas de reforma del Estado y de políticas públicas. ¿Para cuándo? Para el nuevo Estado que hay que comenzar a construir a partir de 2020. Mira, César, para ir cerrando. Sí, diputados pidieron aportes para reformas al sistema penal a la Confederación de Empresas, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y al Colegio de Abogados. No hemos conocido. La oposición recibió el proyecto del Código Penal en marzo del 2017. La oposición, estamos hablando de que los colectivos ciudadanos, las plataformas ciudadanas que se han inventado son pues brazos operadores de los partidos políticos de oposición. La pregunta es si José hoy día nos dice que hay propuestas, ¿por qué nunca desde marzo hasta diciembre que se ha aprobado no la han hecho conocer? Simplemente se han limitado a cuestionar el tema del aborto. Pero el 205 donde empezó este problema fue detectado por los propios médicos y si analizamos y debatimos el artículo 205 vamos a ver que los médicos han perdido haciendo derogar ese artículo porque ahora están libres a otro tipo de situaciones. Por eso mismo la ciudadanía pide la construcción de una nueva ley, esta vez consensuada. para cerrar José Antonio. Sí, mira, yo creo que eso sería lo más saludable que se anule la actual norma y que se abra un proceso de debate en diversas instancias. La que ha fallado claramente es la parlamentaria porque cuando dicen que han presentado en 2017 ¿a quién la han presentado? En el parlamento, ¿no? No es que la han mandado a las universidades, a los colegios de abogados. Aquí están las cartas. que se envió al colegio de abogados y al comité ejecutivo de la obra. Bueno, lamentablemente no hubo una reacción oportuna de estos organismos ni de los partidos políticos, en fin. Pero una vez que se ha aprobado esa norma y hay la voluntad de modificar y de abrir un proceso de debate, normalmente lo que se hace es que se debate primero y se aprueba después una norma consensuada. No es que primero se aprueba y luego se abre un debate para reformarla. Imagínese si hubiera ocurrido eso con la Constitución. La aprobamos y luego vamos a discutir lo que no hemos discutido en la Asamblea Constituyente. Bueno. Muy bien, quiero agradecerle por un tema de tiempo. Gracias, don Jorge Silva, coordinador político del Movimiento Socialismo, presentando los argumentos de por qué tiene que haber un debate y no la abrogación de esta norma. Lo propio, José Antonio Quiroga, de la Plataforma Ciudadana, una nueva oportunidad, dice, es momento de la construcción de una nueva norma, pero se necesita abrogar la que ha sido aprobada. El debate continúa. Vamos a seguir en esto, seguramente. Muchas gracias, José Antonio, gracias a todos. Gracias, gracias. Nos vamos a la pausa, por favor. Ah, no, 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 nos vamos a la pausa, nos vamos a Santa Cruz porque tenemos algo para ustedes a esta hora de la noche. Ya se siente el carnaval en el país.